Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Conviva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Conviva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas. Al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Bienvenidos al programa Conviva Tijuana de este domingo primero de julio. Domingo tan importante para todos los mexicanos porque es día de las elecciones. Vamos a acudir todos con mucha responsabilidad a expresar nuestra voluntad para que realmente se elija al gobernante que todos queremos que esté. Así que vamos a acudir. Es una invitación para que todos cumplamos con esta obligación cívica. Queremos mejoría. Tenemos que participar en ella. Entonces, los invito a que cada quien asista a la casilla que le corresponde y que atienda a esta obligación. Bien, pues estamos también en este mes de julio, que es el mes de la preciosa sangre de Jesús. Así que vamos encomendando todas nuestras intenciones para que él nos bendiga y nos ayude. Y también en estos días se celebra la fiesta de Santo Tomás, el apóstol que fue incrédulo, que pidió ver las huellas de la crucifixión en las manos y que dijo hasta que no lo vea y no lo toque, no lo voy a creer. Vamos a pedirle a Dios que nosotros seamos un poquito más confiados, que tengamos más fe, que tengamos más esperanza, que tengamos más anhelo de salir adelante. Y que no estemos dudando de las cosas. Todo lo que sucede es por una bendición de Dios. Así lo debemos tomar y así lo debemos recibir. No suceden cosas malas. Lo malo es la actitud con lo que nosotros tomamos las decisiones o las situaciones que se nos van presentando cada día. Me gustaría escuchar una reflexión de Miguel Ángel Cornejo, que es un motivador muy, muy, ahora sí que muy bueno, que nos ayuda a pensar en la honestidad y nos ayuda a pensar en el futuro de nuestros hijos. Le voy a agradecer a Madre Lupita, que nos apoye con este video. Gracias, Madre. Dice qué bronca, parece grito subversivo, vamos a ser honestos, no, no, aquí en México es una mancha al sistema. Señores, eso de transa y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética hoy por hoy es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos, Suiza dice, ¿quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos que son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio, son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie. Tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, ¿eh? Decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir. Señores, una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló y obviamente nació un aguilucho. Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. ¡Un águila! Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombrices. Esos seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales. Honestidad, ética, un principio de gallardía que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Señores, finalmente tenemos que llegar a una gran realidad. Y es la pregunta crucial y final. Que cada uno de ustedes deberá de hacerse en su intimidad, con su propia conciencia, y en esa individualidad maravillosa que Dios nos concedió a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué existo? ¿Por qué México te necesita ahora? ¿Por qué estamos en este tiempo y en este espacio? ¿Por qué no nacimos en otro tiempo y en otro lugar? ¿Por qué aquí en esta nación? ¿Por qué en este mundo? Señores, les quiero decir que tenemos que elevarnos contra la mitología inconsciente de desastre, de miseria y de abandono que llevamos los latinoamericanos. No nacimos para sufrir. No nacimos para corrompernos. México y el mundo, América Latina, requiere hoy más que nunca gigantes. Espíritus de águila, ya no el borrachín, abajo de un nopal y dormido. No, casta de campeones, gentes que sumen y sintetizan dos razas, dos corrientes, dos pensamientos sin rencores, ni ultranzas nacionalistas, entendiendo la dimensión que tiene un ser humano. Un ser humano digno, vertical, no dispuesto a vivir de rodillas. Un hombre, una mujer, que saben que llevan en sus venas y en su vientre una nueva generación. Alguien que cumpla su misión histórica, su cita con Dios, con la propia creación. ¿Por qué existo? Yo no sé en qué labor. Supervisor, gerente, director, empresario, médico, enfermera, ama de casa, no lo sé. Pero sí una cosa, estoy seguro, que Dios reclama hoy más que nunca, en la crisis, como dice Davosuiza, más grande de la historia humana. La crisis de la crisis, el enfrentamiento de los valores, el hombre que desafía el futuro. Es tiempo de gigantes, es tiempo de águilas, es tiempo de seres superiores. Basta ya del mediocre, basta del enano. Se requiere dignidad para vivir, valor para vivir. Yo les quiero asegurar una cosa, yo ya encontré mi respuesta. Mi respuesta es mi compromiso. Y les quiero decir por qué existo. Existo porque soy parte de la creación. Existo porque tengo un espacio. Existo porque he sido gestado en una vientre que me ha dado valor y vida y aliento de mi amor. Señor, señores, enfrentemos nuestra verdad. Y les quiero asegurar que Dios nos necesita. Y lo más importante, existimos porque somos hijos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre Lupita, por este apoyo. Creo que este motivador fue muy convincente con sus palabras. Así que pensemos por qué existimos, qué misión tenemos en este mundo, qué responsabilidades tenemos, como por ejemplo hoy, ir a presentarnos en las urnas a votar. Juanito, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy perfectamente bien y con un día grandioso. Nada más que me pongo a pensar cosas raras. Por ejemplo, leí en el periódico ahorita cuál es el costo de las elecciones del 2018. Ajá. El costo es 17 mil y 500 millones de pesos. Un dineral. El costo de las elecciones. Fíjate. A los partidos, los partidos nos costaron 6 mil millones, casi 7 mil. Esto dice el periódico, ¿eh? Y por el costo por voto para cada mexicano. Así que tú vas a ir a la urna, vas a votar y cuando eches tu voto, dices, mira, a México le costó 318 pesos. 315 pesos por cada voto. 315 pesos por cada voto. Así es. Así es. Y entonces, imagínate, 315 pesitos por casi 90 millones. Entonces, está grueso. Oye, pobre México, señora. Y ese es el costo económico y el costo social, Juanito. Pues el costo social, lo acabas de decir ahorita tú, porque dijiste, cada quien va a votar por quien le guste votar. Ajá. Y yo te diría, hay que votar por el que necesita México, según nuestro criterio. Así es. Que nos guste, que no nos guste, eso es secundario. Lo importante es que votemos por quien creemos, según nuestra cabecita, que necesita México. Te doy un ejemplo. Sí. Ahorita acabamos de oír a este Miguel Ángel Cornejo, hablando con entusiasmo, que por favor, que el que tiene ética triunfa. Efectivamente. Sí. Los mexicanos confundimos ética con moral. Y es muy interesante, porque la ética es la que por su esencia, una cosa es buena o es mala, por su esencia. Sí. No por la esencia de la misma cosa, sino por la esencia de lo que la ocupamos. Por ejemplo, para una araña, es bueno que produce algún veneno. No solo las arañas, algunos animalitos. Algunos animalitos, ajá. Para ellos, pues eso es bueno. Es su defensa. Es su defensa. Sí. Ajá. Pero ese mismo veneno en un ser humano o en un animalito, lo que sea, pues le causa la muerte. Así es. Entonces, hay cosas que por esencia son constructoras, son constructivas. Vamos a decir, son buenas por su esencia. Así es. En cambio, hay otras que por costumbre se llaman, es moral eso. Porque la palabra moral significa costumbre. Eso es bueno según la costumbre. Así es. Pero no siempre esas costumbritas son éticas. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Nosotros tenemos a veces, no nosotros, los que somos nuestros paisanos, tenemos la moral moral de que me cachen o no me cachen. Ajá. La moral de la cachadera. Si me cacharon, ya me amulé. Eso es malo. Y si no me cacharon, pues eso es bueno. Entonces, tenemos una moral de la cachadera. Me cachan o no me cachan. Se dan cuenta o no se dan cuenta. ¿Quién carambas quieres que se dé cuenta? Tú debes darte cuenta que lo que estás haciendo no le hace bien al mundo. No le hace bien a la gente. Lo acabas de oír de Miguel Ángel Cornejo. ¿Qué hijos vamos a dejarle a México? Y México, ¿qué hijos son los que tiene? ¿Los que tienen moral nada más o los que tienen ética? Ahora, necesitamos un pueblo que entendamos que hay que trabajar por ética. Así es. Entonces, tenemos que votar por el personaje que creemos va a sembrar ética en el país, va a sembrar bondad, va a sembrar honestidad. Así es. En estos días tuvimos, señora, tres graduaciones, nosotros. Así es, en el colegio. Pero en el colegio se graduaron el martes unos niños de preescolar chiquitos, felices con su toga y su birrete, y se graduaron. Así es. Desde kinder y primaria. Después se graduaron los de secundaria y preparatoria. Y en la noche, o en la tarde, estuvimos en la graduación de un grupito que son adultos, pero que en su tiempo no pudieron hacer la preparatoria y que la hicieron ahorita. Y esa graduación me conmovió, porque veía yo que hablaban con el corazón en la mano. Veía yo que hablaban agradecidos con la vida. Pero también hablaron de que para llegar a ese momento se esforzaron. Porque yo creo que algunos alumnos de preparatoria común y corriente deberíamos de pedirles a sus papás y a ellos que vayan a una preparatoria como la nuestra, que es el sábado de las ocho a las dos. Porque quienes van a esa preparatoria, los que quieren estudiar, los que tienen ganas, los que ven la necesidad. Y entonces es una gran responsabilidad para nosotros. Porque cuando ya les veo su diploma en la mano, me pongo a pensar. Y de veras, ese diploma los convierte en gente capaz. Y entonces el discurso obligatorio, ese discurso me lo inspiró desde hace años y años, nada menos que un gran educador que se llamó en su tiempo San Juan Bosco. San Juan Bosco, el gran educador, decía, educa a ese niño, educa a ese joven, educa a ese señor, educa a todo mundo y vamos a resumir la educación en tres cosas. Y fue lo que les decíamos. Cuando yo te encuentre, y les decía yo de broma, dentro de unos ochenta años, pues imagínate dentro de ochenta años, ¿qué voy a encontrar yo? Imagínate. Que yo te encuentre porque llevas en la frente una H que se llama honestidad. Has vivido en forma honesta. Estás viviendo en forma honesta. ¿Qué quiere decir honestidad? Ya hemos dicho muchas veces, quiere decir bondad. Quiere decir rectitud. Quiere decir, tener palabra. No ser chueco. Hay veces que te equivocas. Pues entonces, uno se da cuenta que se equivoca, humildemente, se levanta, corrige el camino y dice, no, por aquí no, es por acá. Se vale arrepentirse. Claro. ¿No crees, señora? Claro que se vale. Ahora, si algún estudiante de preparatoria, por ejemplo, pasa a la universidad, y estando en la universidad, escogió ser contador, y empieza su carrera como contador. Pero, ¿qué pasa? Que se da cuenta en los primeros semestres que no es lo suyo, que se siente con más inclinación y capacidad y todo para cambiar de profesión e irse a otra carrera. Órale. Ética, honestidad, es que suceda lo que suceda, tú cambies ese camino. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que tú deberías de hacer. No es de tu, no es tu vocación. Y una vez que encuentras tú diferentes vocaciones, porque son varias, acuérdate que la vocación es cuando uno encuentra algo que le gusta, que le interesa. Sí, pero también tienes que ver si puedes. Hay cosas que aunque me encantan, pues no puedo. A mí me encantaba oír cantar a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a toda esa gente. Y luego me puse a cantar, pero me di cuenta que nomás no la hacía. No, pues no, pues aunque me guste, no tengo la habilidad, la capacidad para dedicarme a eso. Ajá. Como por ejemplo, un chico que quiera, yo quiero ir a la NASA. Oye, que a todo dar, pero que requieres totalmente bilingüe. Requieres ser ingeniero. Requieres X y X cosas. El perfil para que te reciban en la NASA es este y este. Y de pronto me doy cuenta que sí quiero y quiero, pero no puedo. Para comenzar, yo mido unos 60 y pico, unos 61 creo que mido. Bueno, eso medía hace como dos años, señora, ahorita yo creo que ya estoy midiendo menos. No. Tú imagínate al entrar en la NASA, lo primero que me van a ver y me dicen, chaparrito, esto no es para los chaparros. Pues entonces, aunque yo quería estar en la NASA, pero no. ¿No crees, señora? Pues sí, hay que llenar los requisitos. Y entonces la vocación tiene como primer elemento que me guste, de acuerdo, pero hay muchas cosas que me gustan, muchas cosas que me motiven, pero para eso, pues necesito reflexionar y pensar, oye, ¿qué es lo que me gusta? ¿A qué me gustaría dedicarme toda mi vida? Y ya que escogiste una de esas, pues hay chance de que la cambies. Pero después de eso, escoge siempre y cuando puedas. Y la tercera, pues si se necesita. ¿Tú crees que aquí en una ciudad como Tecate, por ejemplo, supongamos que hay una universidad y que estudian y estudian para ser psicólogos y terminan la universidad para trabajar como psicólogos? Pero en Tecate, pues yo creo que después de 100 psicólogos, ya como que le deberíamos decir a la universidad, ya espérate, ya no des carrera de psicología, ya estamos saturados, escoge otra carrera. Y entonces las universidades deberían estar preparadas, abiertas, con un buen departamento que diga, buenos mercadólogos, que digan qué se necesita en esta ciudad. Y entonces poner las carreras que se necesitan. No todas esas carreras van a ser con licenciatura y con maestría y con doctorado. Algunas carreras son manuales. Y esto se debe de ver desde la preparatoria. O algunas técnicas, Juanito, porque realmente técnicos nos hacen falta muchísimos. Así es. Si encontráramos un magnífico plomero, un magnífico electricista, un buen mecánico, pues claro que dejaríamos nuestro carro con toda la confianza, pero resulta que se sufre un poquito para encontrar un buen taller o para encontrar o para encontrar un buen electricista. Entonces, nos hace falta mucho elevar las carreras técnicas. Eso es lo que entra en lo que es la educación. Eso es lo que nos hace ser honestos. Y cuando uno se encuentra a un exalumno que lleva la frente levantada con una H, honesto, porque como dice Miguel Ángel Cornejo, vive con ética, es decir, hace lo que él cree que debe hacerse, con bondad. Pero también decíamos necesitamos que encontrar en tu corazón una C. ¿Qué es eso? Comprometido, comprometido, comprometido con quién? Contigo mismo, comprometido con el buen Padre Dios que te dio la vida hoy, aquí, en este tiempo. Comprometido con tu familia, comprometido con Tijuana, con la ciudad, con los vecinos, comprometido. Entonces ya decíamos una H en la frente que significa honestidad. Una C en el corazón que significa comprometido. Y otra C que está en las manos. ¿Qué significa capaz? Entonces, imagínate que un muchacho termina la prepa, pero sabe ser honesto, sabe estar comprometido, está capacitado. ¿Para qué? Pues para escoger a qué se va a dedicar. Pero resulta que no, ni siquiera terminó la prepa. Bueno, pues ni modo, pero si tenemos mexicanos honestos, comprometidos, capaces para ganarse la vida como Dios manda, oye, qué bonito México. Todos van a querer venir a vivir a Tijuana, señora. Así es. Eso es importante, es necesario y por eso hoy voy a votar. A sabiendas de que mi voto vale trescientos y pico de pesos, voy a votar por el candidato a que sea el presidente que sepa dirigir a México en lo que más necesita. ¿Qué crees que es de las cosas que más necesita México? Educación. Educación. Valores. Educación. Educación. Ajá. Los valores entran en la educación. Así es. Porque hay que educar a vivir como Dios manda, a tener hábitos positivos. Esos son los valores. ¿Cuáles son las conductas, las actitudes que México quiere que existan, que lo necesita? Precisamente esos son los valores, los valores éticos. Y ahí tienes que voy a votar por ese personaje o ese partido. Pues partido porque porque ya pienso en que ese partido no nos la parte y que tampoco sabe compartir y que no sabe repartir no al estilo de que oímos ahorita en la tele a Miguel Ángel Cordejo que dijo esa frase bien interesante, señora. El que no atranza no avanza, ¿esa? Esa es una, pero la otra es... Hizo mucho, robó mucho, pero hizo mucho. Robó mucho, pero dejó robar. Sí. Robó mucho, pero dicen que hizo mucho. Bueno, pero hizo mucho de lo que debería de hacer. Regreso siempre a mis dichosas patrullas. Ya compramos treinta y pico patrullas para la ciudad. Y yo me pongo a pensar. Bueno, espérame, primero dime, fíjense que necesitamos veinte patrullas y ya compramos treinta. Oye, espérate, ¿para qué compras diez patrullas de más? O al revés, ya compramos treinta patrullas, pero ¿cuántas necesitamos? Pues entonces ahí es donde debemos de medirte y te voy a aplaudir porque supiste comprar, porque supiste administrar el dinero de mis impuestos. Y le aplaudo. Mira nada más qué maravilla. Nos está regalando treinta patrullas. No, señor, no nos está regalando nada. Está administrando el dinero de los impuestos. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre honesto. Es un hombre comprometido. es un hombre capacitado para administrar. Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado en México? Precisamente eso. Dirigentes que tengan la H, la C y la C. Dirigentes que tengan honestidad, compromiso, capacitación. Imagínate que en un país que se llama o quiere ser demócrata. Pero resulta que todos sus senadores y sus diputados son del mismo partido. ¿Qué se espera, señor? Que al ratito ese señor se sienta apoyado por todos y entonces se convierta en un verdadero cacique. no, está bien, muy bien que haya un grupo de senadores o de diputados que piensen lo contrario o sean de diferente partido del presidente. ¿Por qué? Para balancear un poquito las cosas. Si no, como decía Cantinflas, a sus órdenes jefe, es que son las 10 de la mañana y uno ve el reloj, no hombre, son las 8 y pico, a sus órdenes jefe, lo que usted diga jefe, no, lo que tiene que ser honestidad a propósito de que dijiste ahorita que se celebra la fiesta de Santo Tomás en estos días. Yo quiero hablarte primero que gracias a Tomás que fue incrédulo ahora pensamos oye, pues los apóstoles no estaban tan tontitos, no se la creían toda, porque cualquiera diría, todos dijeron lo mismo, se pusieron de acuerdo, no, había quien dijo, no, yo no creo, hasta que no me lo comprueben, hasta que no me lo demuestren, entonces este dichoso Tomás pasa a la historia dándonos razón de que si queremos decir creo es porque me lo demuestran directa o indirectamente y a propósito de cumplir con mi ética hay otro señor que existió en la historia de Inglaterra que se llamó Tomás Tomás Moro que cuando le obligó el rey Enrique VIII a firmar y adherirse a sus creencias y él dijo, no, yo paso, esas no son mis creencias, oye, pero es que tú eres el segundo del reino, pues seré el tercero, el cuarto, el quinto, el primero, pero no son mis creencias, renunció pero no solo renunció señora, ahí estuvo peor, lo metieron a la cárcel, le quitaron sus propiedades y finalmente lo sacrificaron, dio su vida por eso, ¿cómo la ves desde ahí? Pues hay gente como dices comprometida porque él tenía su convicción de que así debían de ser las cosas y prefirió dar la vida que ceder, entonces pues ojalá que todos tengamos esa fortaleza, ese entusiasmo, esa fe, ese ánimo por defender nuestras convicciones porque a veces nos dejamos llevar por el oportunismo o por no discutir con alguien pero pues hay situaciones que sí se deben de discutir y en donde uno tiene que estar firme, hay situaciones en las que uno puede ceder para no tener problemas pero en las cosas básicas tenemos que tener esos principios, tenemos que ser honestos, tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, acuérdate de aquella frase que dice el que no vive como piensa acaba por pensar como vive, tú hablabas de costumbres al principio del programa, entonces nos acostumbramos a determinada situación y dentro de un tiempo ya lo vemos como algo normal cuando no es así, entonces hay que vivir de acuerdo con lo que pensamos para que no terminemos pensando como vivimos, así que me parece muy importante que hayas hecho esta invitación y esta aclaración y me parece también muy importante que estemos todos convencidos de que la base de los cambios que necesita el país es precisamente la educación si estos miles de millones de pesos que se invirtieron en las campañas se hubieran invertido en educación en la construcción de escuelas en la evaluación de los programas en darle un seguimiento hay esfuerzos que se hacen como el planea como las pruebas de la OCDE pero cuando vemos los resultados que hacemos después así sabes como conoces el árbol por sus resultados así es por eso es que escribí un folletito así como el que escribí el otro día que se llama propongo ¿qué propongo? pues propongo que si se haga la reforma educativa pero de otra manera ¿en qué consiste mi propuesta? mi propuesta consiste en que cada estado tenga su propia reforma educativa que cada municipio y estado sean independientes ¿por qué tenemos que hacer todo como dice en la Ciudad de México el Distrito Federal? espérate cada lugar es diferente vamos a poner una preparatoria para prepararlos para la vida en Tecate igualita a la de San Quintín igualita a la de Tlaxcala igualita a la de Oaxaca cálmate no cada lugar debe tener su forma de formar según lo que necesitemos según lo que es necesario para ese lugar ¿a poco señoras si les enseñáramos a los muchachos aquí en Tijuana a ordeñar vacas ajá pues no ni hay vacas las pocas que hay están en Tecate a Tecate ajá pero ¿cuántos niños pueden saber lo que es eso? ¿cuántos no han visto una vaca en vivo en su vida? ¿cuántos se deben de preparar a ese negocio esa actividad? y si nos dicen que vamos a aprender a sembrar bendito sea Dios porque un arbolito es maravilloso todos deberíamos de sembrar por lo menos uno pero resulta que tú debes de aprender a la siembra lo que es el cultivo pero ¿de dónde? en Tijuana no espérate aquí en Tijuana necesitamos que haya industrias entonces hay que prepararnos para lo que tenemos enfrente entonces cada lugar tiene sus propias necesidades y cada lugar debe de tener sus propios proyectos programas de estudio apropiados de acuerdo al lugar esa es la propuesta que te pongo diciendo cómo y se están poniendo a pensar en que solamente educación 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 quiere decir academia conocimientos espérame no olvides la parte humana aprende que los chamacos sean honestos que sean comprometidos que estén capaces capaces ¿para qué? oye para casarse señora para matrimoniarse ¿tú crees que debemos enseñarles desde la secundaria a prepararse al casamiento al matrimonio? claro que sí claro que sí ajá si no luego vemos lo que estamos viendo cuántos hogares nomás no funcionan cuántos hogares está el papá quién sabe dónde y la mamá pues echándole ganas a las criaturas menos mal que la abuelita le entra al quite pero estará estaban preparados estaban capacitados todas esas cosas son las que tiene que pensar una secretaría de educación pública para enseñaros a leer no para que nos guste leer porque una vez que nos gusta ya solitos le seguimos una vez que nos guste tenemos que tener la metodología como por ejemplo vamos a enseñarles a todos a hablar coreano espérame y cuántos maestros de coreano te encuentras aquí en Tijuana no sólo que sepan coreano que sepan enseñarlo haciendo un resumen día de elecciones voy a votar por el que esté más guapo señora no voy a votar por lo que me guste para nada voy a votar por el que yo crea que puede ser un líder de educación y de educación quiere decir honestidad capacitación compromiso que conozcamos pero también que hagamos lo que tenemos que hacer y por eso es que adiós corrupción adiós pobreza ¿por qué hay pobreza? pues porque no hay trabajos adecuados no hay sueldos adecuados no estamos preparados ¿por qué hay delincuencia? pues porque no estamos preparados y queremos ganarnos la vida muy fácilmente nuestro pueblo necesita aprender a esforzarse esos jóvenes de ayer señora que se que se graduaron ajá fíjate en primer lugar eran cuantos eran quince ajá pero cuantos empezaron empezaron como cuarenta cincuenta así es y terminan quince ajá pero oímos algunos de ellos que terminando sus clases a las dos de la tarde corrían para ir a su trabajo y llegar a tiempo y hemos tenido muchachos que se han graduado porque siendo enfermera velaba toda la noche y llegaba a la escuela a las ocho de la mañana bien puntual para estar hasta las dos de la tarde haciendo su preparatoria ajá tú dime una cosa eso es esforzarse claro y en cambio desgraciadamente estamos hechos para el juego para la diversión para la tele pero no nos han enseñado a esforzarnos ya no le sigo señor por ahí te digo que que necesitamos educación educación y la educación requiere esfuerzo en fin conozco a un hombre que murió precisamente por ser educador ¿te acuerdas de él señora? se llamó Sócrates ah sí ¿te acuerdas ese 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 detalle que Sócrates estaba enseñando que los chamacos pensaran por su cabeza que no se dejaran llevar de los caudillos de las enseñanzas que le estaban dando que pensaran y entonces lo condenaron a muerte porque dijeron que era corruptor de menores bueno pues ni modo menos mal que por su respeto a él porque se lo había ganado le dieron permiso de que fuera a su pueblo a despedirse de su gente antes de cumplir con la sentencia de muerte bueno así dice la anécdota y entonces le dijeron que fuera a su pueblo pero que regresara tal día llegando tal día como pudo en helicóptero en avión en ferrocarril no hombre no había nada de eso sabe Dios cómo llegó pero llegó cumplió su palabra y cuando reingresa en la cárcel oyó una melodía preciosa la melodía de un muchacho que estaba también preso pero que tocaba su flauta en una manera asombrosa entonces le dice Sócrates al joven oye joven enséñame a tocar la flauta el otro se le queda viendo pero pero maestro maestro por Dios dentro de unos días lo van a ejecutar y usted quiere aprender a tocar la flauta claro que sí porque yo he vivido aprendiendo y quiero morir aprendiendo fíjate que humilde porque era un gran hombre un gran educador un sabio y sin embargo con la humildad de querer seguir aprendiendo pues señora a votar y ahora ya sabes por quién porque ya te dije por quién de acuerdo de acuerdo pues igualmente invitamos a todo el auditorio a que haga lo mismo a que cumplamos con esta responsabilidad cívica ya que estemos ahí presentes en las urnas cumpliendo con esta responsabilidad luego no se admiten quejas luego no hay de que de que pues yo pensaba y simplemente lo que ganó fue la la ausencia de votos verdad porque también así sucede bien yo quisiera cambiar un poquito el tema y pensar también en lo importante que es la familia lo importante que son las costumbres lo importante que es moverse en un ambiente sano y pues eso es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar si estamos viendo un programa y ese programa no es sano para nuestra mente para nuestro corazón pues cambiarle si estamos escuchando una discusión acalorada bueno pues tratar de poner un poco de paz especialmente cuando estemos en familia yo tengo aquí una reflexión muy bonita que se llama las manos de mi abuelo y la quiero hacer en función precisamente de la familia de la importancia de ver de donde provenimos y de la importancia de ver como la presencia de cada uno de nosotros en la vida del resto de la familia es es importante porque graba muchas vivencias muchas situaciones bien se llama las manos de mi abuelo nunca volveré a ver mis manos de la misma manera mi abuelo que tiene noventa y tantos años estaba sentado débilmente en una banca del patio de la casa no se movía solo estaba sentado y cabizbajo mirando sus manos cuando yo me senté a su lado no se dio por enterado y entre más tiempo pasaba me pregunté si estaba bien porque ni siquiera me volteó a ver finalmente no queriendo realmente estorbarle sino nada más para verificar que se sentía bien le pregunté ¿cómo te sientes abuelito? y él levantó su cabeza me miró a los ojos se sondeó y me dijo estoy bien gracias por preguntar con una voz fuerte y clara no te quería molestar abuelo pero estabas aquí sentado simplemente viendo tus manos y quise estar seguro de que te sentías bien y él me dijo ¿te has mirado alguna vez tus manos? quiero decir ¿realmente has mirado tus manos? solté mis manos de las de mi abuelo las abrí y me quedé contemplándolas les di la vuelta las palmas hacia arriba y luego hacia abajo no creo que realmente nunca las había observado mientras intentaba averiguar qué quería decirme el abuelo se sonrió y me dijo detente y piensa por un momento acerca de tus manos cómo te han servido bien a través de los años estas manos aunque arrugadas secas y débiles han sido las herramientas que he usado toda mi vida para alcanzar tomar y abrazar la vida ellas pusieron comida en mi boca ropa en mi cuerpo cuando era niño mi madre me enseñó a juntarlas en oración ellas me ayudaron a atar los cordones de mis zapatos me ayudaron a ponerme mis botas han estado sucias raspadas ásperas a veces hinchadas a veces concortadas a veces secas a veces dobladas se mostraron torpes cuando intenté sostener a mi hijo recién nacido adornadas con mi anillo de bodas le mostraron al mundo que yo estaba casado y que amaba a alguien muy especial ellas temblaron cuando enterré a mis padres cuando enterré a mi esposa y cuando caminé hacia el altar con mi hija el día de su boda mis manos han cubierto mi rostro han peinado mi cabello han lavado y limpiado el resto de mi cuerpo y hasta el día de hoy cuando casi nada más en mí sigue trabajando bien estas manos me ayudan a levantarme a sentarme y se siguen uniendo para orar estas manos son la marca de donde he estado y la rudeza de mi vida pero más importante aún es que son ellas las que Dios tomará en las suyas cuando me lleve a su casa desde entonces nunca he podido ver mis manos de la misma manera y aún recuerdo cuando Dios estiró las suyas y tomó las de mi abuelo y se lo llevó a su casa cada vez que voy a usar mis manos pienso en mi abuelo es cierto que nuestras manos son una bendición y me pregunto ¿qué estoy haciendo con mis manos? ¿las estoy usando para abrazar y expresar cariño? ¿o las estoy esgrimiendo para expresar ira y rechazo hacia los demás? qué bonita reflexión y realmente qué importantes son para cada uno de nosotros nuestras manos y qué estamos haciendo con ellas o qué estamos dejando de hacer los invito a que continuemos reflexionando y que esta semana sea una semana muy productiva en donde corramos a abrazar y a besar a nuestra familia porque es el tesoro más grande que tenemos los invito también a que continuemos en la programación de Montemaría Radio recordando el lema Dios es amor y te ama que tengan una semana muy exitosa muy feliz recordando que somos honestos comprometidos y capacitados que Dios los bendiga hasta la próxima hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa recuerda hace bien y hazlo bien caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso